¿Qué pasa si la vivimos muy bien? Mira la gente, la cantidad de obras, todas las cosas que se han hecho, lo que se viene, porque no hay que olvidarse que hay más de mil y pico de millones de pesos en ejecución, donde en realidad estamos hablando de obras importantes que van a quedar para nuestra ciudad. Entonces bueno, era una cuestión de redoblarse, de salir un grupo para un lado, otro grupo para el otro y además creo que hubo una compañía más agresiva a través también de las redes y me parece que eso también tuvo que ver. Se llegó mucho más a la comunidad, mucho más a la gente, se escuchó el mensaje y bueno, la verdad que logramos el triunfo, pero no fue fácil, por ahí desde lo emotivo fue fuerte, lo festejamos mucho. Estábamos muy contentos el domingo porque la verdad que nos había costado salir de las PASO, nos costó reaccionar, nos costó analizar por qué había pasado esto. Pero bueno, lo importante es que se pudo dar vuelta y demostramos una vez más que si nos juntamos, que si nos unimos, que si tenemos fortaleza, lo podemos hacer. Y la verdad que se vio, hubo un trabajo muy importante desde la militancia, desde aquellos que pintaron carteles, que colgaron carteles, de los que fueron a doblar las boletas, de los concejales, cada uno de ellos, gente joven además, que ha caminado los barrios. Este hongarato también, por otro lado, haciendo lo suyo. Pero bueno, en definitivo un equipo que trabajó y que el objetivo era precisamente lograr esto el domingo y lo hicimos. Y de 600 votos recuperamos casi, no solo los 600 de diferencia, sino casi 2.000 votos más. O sea que la verdad que estamos mucho más que satisfechos. Y bueno, esto es lo que hace renovar, por sobre todas las cosas, la esperanza para los próximos cuatro años, pero también redobla el compromiso con la comunidad. Que entendió que hasta acá llegamos bien, pero que nos van a exigir mucho más a partir de diciembre. Mirá, uno, teníamos algunos números, algunos guarismos anteriores, antes de la elección que nos daban muy bien. Pero muchas veces hubo un honesto un poco desconfiado también, ¿no? Es como que sabíamos que existía esta posibilidad, pero la verdad que la sorpresa de las PASO nos había pegado fuerte. Entonces es como que teníamos alguna duda. Yo, tengo que ser honesto, desde lo personal me sentía un poco más tranquilo. Pero, bueno, uno siempre tiene la duda hasta el último momento, ¿no? Tenía cierta tranquilidad y yo creo que en general nos pasaba a todos. Pero dejábamos al margen de la duda, ¿no? Lo que sí creo que teníamos todos claros es que íbamos a ganar. Aunque sea por poco margen, entendíamos que se había trabajado mucho y uno de alguna manera va charlando con la gente y la sensación estaba también afuera. Así que creo que eso nos hizo dar cuenta de que teníamos enormes posibilidades de revertir esta situación. Bueno, también a esto hay que agregarle que el Frente Vecinal, la verdad que hizo una elección espectacular. Muy buena y esto hay que destacarlo porque en realidad, digamos, también ha habido un trabajo y un crecimiento del partido que ni hay que minimizarlo ni hay que dejarlo de lado. Sino que creo que hay que leerlo bien, hay que tomar esto que nos ha dicho la comunidad y también analizar nosotros, no nos hemos reunido todavía a analizar el resultado de esta elección pero calculo que si no lo hacemos mañana lo estaremos haciendo el lunes o el martes porque en realidad ahora en Garata estamos en los aires pero me parece que también se ha repartido un poco más y en este caso lo que sí destaco es el crecimiento del Frente Vecinal que me parece que nos sorprendió a todos, especialmente a nosotros también. En la primera vuelta quedaron a un punto y pico nuestro y me parece que también ahí están parte de esos votos que por allí antes teníamos nosotros y que bueno, que se mudaron. La gente va cambiando, tiene diferentes formas de ver la política y los resultados que uno le da a la comunidad y bueno, sí me parece que no tenemos que quedarnos tranquilos por eso en realidad estamos trabajando nosotros muchos y trabajamos desde el partido y sabemos que de aquí adelante todavía nos quedan más elecciones en este caso ya de nación pero bueno, que tendremos que seguir trabajando y ahí vamos a ver cómo siguen los números. Nos sorprendió, los guarismos fueron otros así que bueno, obviamente tenemos que estudiarlo y tenemos que analizarlo. Yo siempre hablé de no nacionalizar las elecciones porque me parece que es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con lo nuestro esto es una cuestión local ni provincializarla ni nacionalizarla pero bueno, en el fondo algo de esto debe haber arrastrado yo creo que el resultado de MENA sí le puede haber sentido un poco más esta sensación en general que hay digamos en el pueblo que siente que las cosas aumentaron que el dinero no alcanza bueno, todo esto que en lo cotidiano lo vemos habitualmente pero es probable pero no creo que haya influido tanto en eso me parece que ha sido alguna otra cosa y por allí quizá haya pasado porque no mostramos bien lo que teníamos que mostrar pero me parece que no creo que haya sido definitivo eso en todo caso si no, creo que no hubiésemos tenido el resultado que tuvimos en la segunda vuelta sí, sí, a mí me tocó estar de fiscal general en una escuela y los cortes sorprendían porque en realidad vos veías un corte donde estaban Garato y Arcioni por ejemplo a Garato Linares había algunos que eran Flavio Linares entonces sí, obviamente que llamó la atención hubo muchísimo corte y en este corte obviamente que no salió favorecido MENA para nada y la diferencia, bueno, obviamente está a la vista se votó mucha lista completa pero hubo mucho corte y el corte apuntaba a esto o sea, el que quedaba afuera en la boleta era MENA y el que entraba era un Garato y los concejales sí, sí, se vio muchísimo, muchísimo corte no, yo creo que se va a recomponer hay cuestiones que también tienen que ver con una situación de momento de elecciones donde cada uno obviamente defiende lo suyo y tira para su lado no obstante, sí, tenemos que ser honestos en esto y tenemos que reconocer que desde provincia se han prometido obras que no llegaron se han prometido aportes a obras importantes como pluviales por ejemplo desde 200 y pico de millones de pesos donde el 35% de esto lo tenía que poner la provincia no lo puso porque no tenía el dinero volvió al municipio a gestionar esta obra se está haciendo y esa plata no llegó nunca de provincia esto es cierto, cuando nosotros hablamos de que hay obras que no se han terminado vemos los problemas en las escuelas lo que está ocurriendo actualmente porque en realidad no hace falta que uno lo diga como una cuestión de crítica sino que lo vemos que la comunidad además reacciona por esta situación la comunidad educativa obviamente que hoy se siente golpeada lo de la escuela 735 por ejemplo por dar un ejemplo digamos pero yo creo que en realidad tampoco pueden tener o tienen que tener una mala relación porque en definitiva los dos son quienes manejan el gobierno uno en la provincia, el otro en la ciudad de Esquel y digamos que Esquel es el lugar más importante de la cordillera tampoco es una cuestión de que esto tiene que exceder las cuestiones personales sino ir más a lo institucional y a lo que corresponde pero bueno, mucho de esto también tuvo que ver me parece con la elección yo no creo que vaya a haber una mala relación para nada al contrario y bueno, nada el resto es seguir haciendo lo que hay que hacer Esquel y Don Garato desde su lugar trabajando y bueno, y Arsione también haciendo lo suyo y cumpliendo con las obras que han prometido eso sí, porque se han prometido obras, viviendas y obras importantes y bueno, acá estamos